El señor diputado Laspina tiene la palabra el señor diputado Laspina. Gracias, presidente. Propongo que la votación en particular se realice en conjunto, en una sola votación, con la única modificación que anunciaré a continuación. Es una modificación al artículo 16, en particular a la planilla anexa donde se agregan 700 millones para gastos de capital en el programa 72 del Ministerio del Interior y de las Públicas para la provincia del Chaco, planilla que ya le acerqué a la Secretaría Parlamentaria, y la planilla anexa quedaría por un total expresado de 4.073 millones de pesos. Con esa única modificación propongo que se vote en conjunto, en una sola votación, el dictamen de presupuesto. Bien, se va a votar la moción propuesta por el señor diputado. Gracias por ver el señor diputado.